Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Buenas noches. Hola, Carlita. ¿Está lloviendo por ahí, va? No, fíjese. Ah, hoy entiendo. Por donde usted está, está lloviendo, Carlita. Sí. Hoy entiendo por qué no tengo internet. Aquí no estoy lloviendo, pero... Pero escucho, alcanzo a escuchar que por ahí está lloviendo. Y entonces, por eso me imagino que no tengo internet. Y justo ahorita que iba a entrar, no, no, no había. Bueno, no hay todavía. Ay, sí. ¿Y desde temprano está lloviendo? No, ahorita. A comenzar, pues, al rato voy a venir para acá. Ajá, eso sí, porque estaba... Estaba allá afuera y comenzó... Ah, un relámpago. Ajá. Y de repente, de un... Mire, un relámpago está... Ah, ya va a llover, me dijo. No tardó en decir que va a llover y ya... Ya estaba cayendo. Y es que ha hecho calor. Ha hecho calor ahí en la tarde. Ah, eso sí. Ha estado bien caliente. Bueno, todos estos días he estado así. Y que como en la noche es que he estado cayendo las tormentas. Ajá, es lo bueno. Sí, en la noche está... Solo que un día de estos, quiero garantir, fue que llovió más temprano. Eso sí, me cayó de agaldán esa. Esa lluvia que me cayó fue como para no bañarme en una semana. No, pero bien, es mala la... Sí, sí, por todo lo ácido que anda en el aire. Todo eso, pero es que dicen que es malo tomar... Bueno, por lo menos de las ciudades es malo estar tomando agua lluvia por todo lo ácido de la atmósfera, de la contaminación. Eso sí. Bueno, vamos a ver quiénes más andan por acá. Faltan varios todavía. Ahí tenemos la... De nada. Sí, les ha agarrado la lluvia, quizás. Bueno, este es el tema para este día, pero como todavía tenemos pendiente algo, un pedacito, ¿verdad? Está ahí en una colita de lo demás que estuvimos haciendo, entonces eso lo vamos a ver después, pero vamos a trabajar lo que es el administrador de nombre también. Vamos a ver cómo es que se hace, para qué sirve, cómo funciona, cuáles son las características que tiene. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero vamos a terminar con los ejercicios que teníamos ayer, así que vamos a ver dónde nos quedamos. El de Jorge fue, ¿sí, verdad? Sí. El de Jorge. Ok, vaya. Pasémonos entonces a esta, pues, a la celda, para así, celda duplicada. Así, por si hay alguna duda todavía, aquí lo vamos despejando. A ver. Yo estuve haciendo esta. Ah, la hizo. Ajá. Pero esa también de Jorge. Lo único que, al final, cuando llegué a donde salen las calificaciones, como que me modificaron las... Ah, sí, las notas. Ajá. Sí, cambian, sí, cambian. Y entonces, y como no sé, no me acuerdo cómo que se llama, cuando dice, encuentren reprobados, y el signo ese, no me acuerdo si es menor a cuatro. A esa tiene que estar entre cuatro y seis, y el último insuficiente sería menor a cuatro. Que me ha perdido la que... Sí, los signos. Ajá, los símbolos. Ah. No me acuerdo dónde los metí. Quiero ver, pero yo no me acuerdo si es al... No quiero ver... Es que no me acuerdo a dónde es que la ingresé. Quiero ver... Esa queda. Usted dice el código ASCII. No, uno que estábamos viendo, pero me quiero ver... Ay, que bien, unos símbolos que de igual, menor, menor. Ah, ya, los comparadores relacionales. Ajá, eso. O sea, usted quiere saber cuál es mayor y cuál es menor. Ajá, porque está en la cosita, en el trabajo, ahí aparece, en ese. El que es mayor es el que, como que fuera una flechita hacia la izquierda, y el que es menor es como que fuera a la izquierda. El código ASCII es el 60 y el 62. Al 60 es el menor, y al 62 es el mayor. Pero ese sí tiene este teclado numérico. Mírense, le aparecen. Su teclado en español es en inglés. Me imagino que es español. Ahorita estoy en... Con los dos. Con los dos. Ajá. Por falta de uno, dos tiene. Sí, lo que pasa es que, como no sé si... Ajá. Ya me imagino que es como que es trader ahí, con cuatro monitores ahí, tres teclados. Ajá. No, lo uno tiene. Con que quiera comprar una, 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 como se llama, una laptop, porque al... No sé, piense que tengo... Es por eso, por lo mismo, que tiene doble función, y me cuesta bastante meterlo. Le voy a enseñar acá. Al 60. Y al 62, ajá. Ajá. Entonces, sí me aparecieron. Y el 60 es... Es menor que. Ah, menor que. Ese es menor que, y el otro es mayor que. Lo que decía, si usted lo ve como una, como que fuera flechita, es como que estuviera a la izquierda, estaría poniendo el menor que, y a la derecha el mayor que. Mmm, ya. Ajá. Sí, vaya, sí, por eso es que ahí sí, ya la dejé de hacer, porque iba a hacer esta, pero, pero no sabía cuál era mayor o menor. Y, bueno, anduve buscando por todos lados, a los escondidos. Se la escondieron, vaya, pero de todos modos ya la vamos a hacer, ahí que no hay problema. Bueno, vamos a ver, entonces, en esta todavía, fíjense que son de los, de las reglas que ya vienen por defecto, así que no hay donde perderse, no hay mayor complicación. Primero, seleccionar. Vamos a seleccionar todas las celdas que están acá, desde el cliente 1 hasta el cliente 19. Nos vamos a, a la, siempre ya estamos en la pestaña de inicio, nos vamos a formato condicional, nueva regla, y esta, si se acuerdan ustedes, o han estado ahí más o menos, bueno, ayer lo vimos, pero por si se les ha olvidado, pero ustedes han estado revisando. Aquí hay una opción que tiene ya esto, aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces, aquí tenemos dos opciones, duplicado, único. Como me dice que, que sea duplicado, dejamos ahí la opción, formato, y, ¿qué pide acá? Relleno, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la pestaña que está al final, buscamos ahí un color celeste, como es el final, el que usted quiera poner. Aceptar, 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 y ahí debería de aplicarle el color a las celdas que están duplicadas, que esto es la condición que se tiene ahorita. Vaya, vean ustedes si les funcionó, si les aparece, y me avisan. El 11 y el 1 es el duplicado. Exacto, esos dos son. Y aquella de Jorge estaba viendo una. ¿Cuál es? Ah, estaba viendo que, de la fórmula. Es que vi que, bueno, seleccioné los vendedores, y después me fui al formato. Esta, esta dice usted. Yo creo que sí. O la primera. No, la primera. La de Jorge. Ajá, estaba viendo, y hay una opción que dice, formato condicional, nueva regla, y por aquí aparece una opción que dice, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Que contengan, ajá. Ajá, y entonces ahí me fui a buscar texto específico. Y ahí le puse el Jorge. Así, y así se me parecieron los. Sí, cualquiera de los dos. Veamos en el caso de esta, ¿cuál es la diferencia entre estos? Hay dos maneras. Una que es donde pone valor de la celda, y le pone igual a, y aquí lo puede escribir. O se va a texto específico y le dice que contiene. Pero, ¿cuál es la, cuál es la, la diferencia? Vamos a ver. Quiero ver si con el otro que está acá lo podemos hacer. Quiero ver otro. Ah, sí. Aquí podemos hacerlo. Vamos a ver. Por ejemplo, yo me voy a ir a este de acá. He seleccionado todos estos. Me voy a formato condicional. Nueva, nueva regla. Y le voy a decir acá, formato únicamente las celdas que contengan. Fíjense bien ahorita. Le voy a poner en este texto específico. Texto específico y le voy a decir que contiene. Le voy a poner, Luis. De hecho, si quieren ustedes también háganlo. Pónganle ahí esta. Esta que estoy poniendo, Luis. Luis. Dicenme. Ahí dice, ve esta. Una segunda. Texto específico que contiene Luis. Y me voy a formato. Voy a buscar cualquiera de estos. O sea, voy a buscar este color. Lo voy a aplicar. Aceptar. 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 Ok. Fíjense esto. Ahí me pone todo lo que está. Luis Tobar, Luis González. Luis Tobar, Luis Tobar. Luis Tobar. Y si vamos bajando, ahí está también Luis González. Ahí está. Ve. Fíjense bien la diferencia. Esto es si le ponemos así, tal como le acabo de poner la regla. Le voy a ir a otra vez. Formato condicional, administrar, regla, ¿verdad? Porque quiero modificarla. Ahora vamos a cambiar. Le voy a doble clic para modificar. Y ya no le voy a poner texto específico, sino que le voy a decir valor de la celda. Y acá le quito entre y le pongo igual a. Y le dejo Luis. Le voy a quitar aquí. Voy a cambiar el formato. Le voy a poner otro. Pongo ahí aceptar, aceptar, aplicar. Y en este caso, miren, no me puso ninguno. Ahí no me puso ninguno. Y si tengo Luis Tobar, Luis González. Y esos son los que tengo. Pero no me los aplicó. ¿Por qué? Porque en este caso le estoy diciendo que el valor de la celda tiene que ser igual a. Y dice, Luis, esto implica que justo, justo eso tiene que decir. Solo Luis. En cambio, en el otro, cuando pusimos texto específico, le decimos que contiene. Entonces, todas las celdas que contengan, por eso ahí dice que contiene Luis, lo va a aplicar. Porque aquí todo lo que dice Luis, Luis Tobar, Luis, tal, con solo que diga Luis, lo va a aplicar. Pero si le ponemos un valor de la celda igual a Luis, no lo aplica. ¿Ve? No hay. Pero vamos a ver. Voy a poner en esta, por ejemplo, aquí. Solo voy a poner Luis. Ahí sí me lo marcó. Porque ese es el, o sea, esta es la diferencia que hay entre esas dos reglas que estamos viendo ahí. El de igual a o contiene. Si se entiende eso. Esas son las diferencias que hay en eso. Si usted le pone igual a, justo, 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 eso tiene que decir. Háganlo ustedes y vean, por favor, si les funciona. Avísenme. Hola, Diego. ¿Qué estás? Hola. ¿Cuál es la regla que vamos a aplicar? Es que quiero que pongan las dos, las dos, para que vean la diferencia. Entre la que es igual a, y ponen el texto, o la que contiene. Miren si les funciona. Es que quiero que vean esa diferencia. Está lloviendo fuerte. Sí. No, no, no. No mucho. No mucho. Avísenme. Veo que están, hay varios que no se han conectado. Ahí me están, ahí están poniendo que está lloviendo fuerte. Sí. 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 Una pregunta. Es como acá en el, aquí en el ejercicio dice Juan, va, cuando usted dijo Luis, ya buscando el. Es que pasa que Juan, sí, lo que pasa es que aquí Juan solo, quiero ver, vamos a ver, está Juan Alberto, yo le puse a Luis porque Luis es el que veo que se repite. Pero porque Juan solo aparece Juan Alberto, sí, solo ese Juan es el que aparece, por eso le puse que pusieran Luis, para que vean la diferencia. Como es que, es que como ya había hecho este, entonces aquí me aparece como Juan, ¿cómo puedo eliminar ese, ese? Ah, ok. Vale, posiciones, posiciones en cualquiera de las celdas esas donde tiene aplicada la, la, el formato. Nos vamos a formato condicional y le dice administrar o le dice borrar, pero si quiere váyase a administrar y vea que le aparezca esto. Ahí tiene que aparecerle la, el, el, cómo se llama, la regla que usted ya había puesto anteriormente. Entonces, solo la selecciona y le dice eliminar, eliminar regla y ahí la, la, la elimina y ya puede hacer otra. Porque si no va a caer encima, o sea, van a darse las dos reglas, se van a hacer. Y ahí puede traer en conflicto si usted ya tiene otra hecha. Con la misma condición. ¿Cómo vamos los demás? ¿Si les ha, les ha funcionado? Ya le pude. Hoy sí, ¿verdad? Ah, ahora te voy a buscar a Luis. Vaya, ya encontró a Luis. Y a borrarle el Juan. Ah, sí, igual, no necesariamente la tenía que eliminar porque ahí solo la puede modificar y en vez de Juan le pone Luis y ya con eso tiene. Le pongo el nombre. Va igual a este y les funcionó, ¿verdad? Porque aquí tiene que marcarse estas dos clientes, uno y cliente de once, son los que aparecen ahí repetidos. Entonces tiene que haberse los marcados también. Ok, vamos a hacer uno más. Solo necesito que me confirmen ustedes si estamos bien con, hasta aquí. Sí. Sí, va, ok. Hagamos uno más. Vámonos al de, quiero ver cuál podemos hacer uno que tenga más. Vale, hagamos este donde dice condicional notas tres. Vamos a aplicar varias reglas aquí en esto. Váyase a esto donde dice condicional notas tres. Lo que pasa es que en la uno es para sobre las notas. La dos es para aplicar promedio y la tres es para aplicar todo esto. Entonces vámonos de un solo aquí a la tres y así lo aplicamos todo de un solo. Va, en primer lugar vamos a poner aquí el promedio. Nos posicionamos en la primer celda que tenemos acá. Nos vamos al grupo de edición y aquí donde dice autosuma no le vamos a dar a la autosuma, sino que aquí donde está a la par todas las otras opciones desplegables. Clic y ahí me va a aparecer todo eso. Buscamos promedio, le damos clic y me tiene que seleccionar los tres valores de las tres notas. Le damos enter y ahí está. Y después solo copiamos. Vale, me dicen si estamos bien hasta ahí. Estos son notas diferentes, no les va a dar el mismo resultado. Todos vamos a tener notas distintas por el tipo de función que se ha aplicado aquí. Esta. Así que son notas y van a estar cambiando. Son diferentes y van a estar cambiando también. Así que no se preocupen por eso. Todas van a ser distintas. Tienen ya el promedio ahí. Vaya, ahora vamos a ver. Me voy a ir despacito, pero necesito que me avisen si se quedan. No les voy a explicar ahorita esta función porque esa lo van a ver hasta el siguiente nivel. Ahorita solo le voy diciendo lo que ustedes tienen que colocar y ahí no se preocupen de entenderla que eso hasta el otro módulo lo van a ver. Pero quiero que la apliquemos ahorita para probar esto cómo nos va a funcionar. Entonces comencemos con el igual. Como normalmente lo hacemos con cualquier fórmula. Y le van a poner. Todos tienen en español el office. ¿Hay alguien que la tiene en inglés? Yo la tengo en inglés. Va, entonces en el caso suyo va a ser if. Lo demás, todos vamos a poner si. Si. En el caso suyo va a ser if. Así. Entonces para los que tenemos en español le ponemos si. Abrimos esa función. Para los que lo tienen en inglés le ponen if y tiene que abrirle el paréntesis. Ahí tiene que aparecerles. Si le aparece la sintaxis aquí en la parte inferior, entonces estamos bien hasta ahí. Si les apareció esto. Les dice prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. Sí. Ok. Sí, ahora es. Hoy sí va. Va. Ok. Perfecto. Ahora fíjense bien. Avísenme si alguien se me queda. Hagamos referencia a este valor que está acá donde está el promedio. Como es lo mismo que tenemos, tiene que ser f4. Hacen referencia a este valor y le vamos a poner acá el signo mayor que. Y después le vamos a poner el signo igual. Mayor o igual y le vamos a poner el 7. Así tiene que quedar ahorita. Igual si, abrimos paréntesis, si f4 o el valor que está en f4 es igual o mayor a 7. Para los que lo tienen en inglés, if, abren paréntesis, f4 mayor o igual que 7. Esa es, hasta ahí van a llegar en la condición coma. En el caso de ustedes, que creo que es la mayoría, sería punto y coma, ¿verdad? Eso no lo olviden. Punto y coma o coma. Luego van a abrir doble comilla. Y entre esa doble comilla van a escribir aprobado. Justo así. Y cierran doble comilla. Tiene que ser doble comilla. No tiene que ser comilla simple dos veces, sino que tiene que ser doble comilla. Aprobado. Coma. O punto y coma en su defecto. Y vamos a volver a poner si o if. Abrimos o activamos nuevamente la función esta. Si. Hacemos referencia nuevamente a la celda donde está el promedio. Y le vamos a poner acá si es mayor o igual que 4. Fíjense bien si va idéntico. La de ustedes a como les lo estoy poniendo acá. Si f4 es mayor o igual que 4. Coma. Después de eso nuevamente abrimos doble comilla. Y vamos a poner la palabra reprobado. Cerramos doble comilla. Ya está aprobado. Reprobado. Después de eso. Coma. O punto y coma. Abrimos doble comilla. Insuficienta. Cerramos doble comilla. Y luego vamos a cerrar dos paréntesis. Porque son dos funciones que están abiertas. Fíjense bien como lo he puesto ahí. Verifiquenlo ustedes. Acuérdense que en mi caso es coma el separador de argumentos. Si usted es punto y coma. Ahí le va a aparecer en la sintaxis. Y si alguien se me ha quedado ahorita. Avíseme por favor. Licenciado. Me da un error. Me dice. Hay un problema con esa fórmula. No intenta introducir una fórmula. Vale. Puedo. Puedo ver. Puede compartir usted. Sí. Ahí está. Veamos. Veamos. A ver. Ok. Vamos a ver. Dele. Cierre ahí porfa. Cierre ahí la. ahí es donde le está dando el error en eso ahí es justo por eso es que le marca porque desde ahí o ahí es donde está el error o desde ahí está el error ahí donde estaba posicionado ahorita usted en el cursor muévase por favor con la flecha del teclado hacia la izquierda una vez ok, hoy muévase a la derecha una vez ahí está es que pasa que usted le está poniendo comillas simples ese no es doble comillas, es comillas simples ajá, pruebe a ver si lo igual las dos exacto, exacto en shift 2, ¿verdad? también en retro, pero ahí falta ¿y las otras cómo las había puesto? ¿o ya las había dejado bien? porque vi que ya les funcionó sí, 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 solo esa solo esa era, ah, ok sí, era comillas arrastrelo, ahí está ahí estamos, excelente ahí estamos bien vaya, vean los demás si ya les funcionó tan bien eso si les dio lo mismo aquí una y después solo arrastramos la fórmula y ahí tenemos de acuerdo a lo que tenemos acá del promedio así va a ser lo que vamos a tener en general insuficiente, aprobado, reprobado o aprobado y si ustedes le dan la función 9 o se van a una celda que esté vacía y le dan suprimir o delete ahí van a ir cambiando y ahí van a ir viendo ustedes si funciona de acuerdo a los criterios que pusimos así es como les va a aparecer pero como ahorita lo que queremos es poner el formato condicional vámonos al formato condicional ok pregunto ¿ya terminó? ¿a todo les dio esto? ¿o hay alguien que todavía no le haya funcionado esto? vale entonces seleccionemos ahora todas las notas desde la nota 1 hasta la nota 3 todas sombre en todas esas las notas que es la que vamos a aplicar ahí vamos a aplicar la primer regla ok entonces nos vamos formato condicional nueva regla ya nos apareció acá el cuadro de diálogo con el que vamos a trabajar le decimos aplicar únicamente a las celdas que contenga o sea la segunda opción y aquí le vamos ahí dejemos donde dice valor de la celda donde dice entre lo vamos a cambiar a mayor que póngale ah no mayor o igual es mayor o igual que mayor o igual que y aquí le vamos a poner el número 7 nos vamos a formato pero vamos a irnos a fuente no lo hagamos en relleno sino que fuente nos pasamos a la pestaña que dice fuente ahí busquen cursiva y le vamos a dar un color verde perdón cursiva no negrita negrita que diga para que se vea más fuerte negrita color verde póngale un color verde ahí que que sea un poco curva para que se vea le damos a aceptar le damos a aceptar y ahí todos los valores que están entre 7 y 10 tiene que aparecerles en color verde no le vayan a dar clic en otro lado para que no se quite ahorita la selección de todas esas celdas que tenemos si no vuelva a seleccionarlo desde la nota 1 hasta la nota 3 vamos bien vale ahora entonces nuevamente en formato condicional vamos a ponerle acá administrar ve administrar administrar reglas y nos va a aparecer la que ya habíamos puesto anteriormente la que acabamos de poner esta esa y la dejamos y le vamos a decir ahora nueva nueva regla le damos clic ahí nos vamos nuevamente a la segunda opción de aplicar formato únicamente las celdas que contengan y aquí sí vamos a dejar ahora entre le decimos entre 4 y 6 aquí la segunda opción aplicar formato únicamente las celdas que contengan valor de la celda entre 4 y 6 formato como ya estábamos en fuente eso lo vamos a buscar nuevamente negrita color busquemos el amarillo amarillo no se va a ver bien así que sea un un astirándole a naranja para que se vea le damos aceptar aceptar y ahora aplicar miren cuando hay modificación edición o hay edición de las reglas entonces si nos va a aparecer la opción de aplicar para que no nos salgamos le damos aplicar y así una sola vez vamos a poder ver si está funcionando sin necesidad de salir si le da aceptar entonces se va a salir vea ya me aplicó y entonces si me está dando los valores solo me queda uno nuevamente nos vamos nueva regla celdas que contengan perdón sería entre la anterior entre 4 y 6 ok gracias entre 4 y 6 y la primera regla era mayor que o igual que 7 va y entonces y esta última va a ser menor que le ponemos 4 menor que 4 formato puente ya está en negrita y color rojo vamos a aceptar aceptar aplicar y vamos a ver si lo cambia ahí está entonces hoy si ya le puedo dar a aceptar y puedo ver F9 o suprimir en cualquier celda ahí me están cambiando justo los valores miren y los valores que van 1, 2 y 3 rojo 4, 5, 6 amarillo 7, 8, 9, 10 verde ya aplicamos las 3 primeras reglas que son para las notas porque al tocar otra celda cambian los valores porque aquí tiene una función que se llama aleatorio punto entre y eso es lo que hace esa función siempre va a estar cambiando nunca van a estar quietas ahí siempre cada vez que estemos haciendo algo o editemos o cualquier acción que hagamos en alguna celda siempre va a cambiar y siempre haría concordancia con la con el resto o para qué sirve esa pero es que la función lo que pasa es que vaya para en vez de estar poniendo notas en cada uno le le aplico esa función se la voy a explicar acá para que la conozcan ustedes hay dos funciones aquí aparte lo voy a poner que de hecho les puede servir a ustedes más adelante está aleatorio y está aleatorio punto entre que hacen estas dos funciones vale aquí voy a explicar aleatorio bueno para el que es la que tiene en inglés creo que es run 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 algo así creo que es de random pero no sé si lleva la m o no está la m no recuerdo pero por ahí anda y la otra que es esta run aleatorio punto entre es como run between algo así no me acuerdo como es ahí si me me ayudan los que lo tienen pero algo así es este de random y este de random between entonces para en caso de nosotros aleatorio le ponemos lo siguiente le ponemos igual aleatorio y lo que hace vean no tiene argumentos son de las pocas funciones que no tiene argumentos la sintaxis solo es el nombre abre cierra paréntesis no tiene ningún argumento y me va a generar valores aleatorios siempre mayores que cero menores que uno nunca va a llegar a ser cero punto cero 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 ni va a llegar a ser uno siempre va a ser un valor mayor que cero menor que uno y va a estar cambiando y me voy a otra celda cualquiera y aquí pongo excel ahí cambia aquí pongo 100 cambia me vengo para acá elimino esto cambia me vengo acá cualquier acción que haga en cualquier celda me va a cambiar siempre siempre ah gracias Julita ahí está ve este es el random between así aparece verdad para los que lo tienen en inglés gracias vamos entonces a esa este sería el aleatorio punto entre igual aleatorio punto entre y este si tiene dos argumentos inferior y superior el inferior es el valor menor que debemos de poner desde donde va queremos hacer que se haga el aleatorio entonces le puedo poner acá 100 coma 500 solo son dos argumentos y los dos son obligatorios el primero que es el inferior tiene que ser menor verdad el segundo valor que es el superior cerramos acá y ahí me va a generar un valor cualquiera entre el que le di como valor inferior y el valor superior y eso es lo que hace siempre va a estar a mí el valor que me está dando no es igual al que le ha dado a ustedes son diferentes entonces en nuestro caso para qué nos sirve para esto solo para llenar el cuadro ve porque aquí ya solo ponemos en una la 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 fórmula me crea un valor x y después solo copiamos para toda la matriz y ahí se va a generar un número cualquiera y aparte de eso me permite verificar estas otras funciones ve que ya están aplicadas ahí para ver si cuando va cambiando va generándose de acuerdo a lo que nosotros queremos para eso es que sirve esa dos funciones en nuestro caso hay otros que lo ocupan para hacer otra cosa pero en este caso es para llenar el cuadro yo también lo ocupo por ejemplo si tengo un cuadro y quiero explicar algo y está ordenado ese cuadro para desordenarlo le aplico un aleatorio punto entre y tomo esa columna o el valor que está ahí para que me ordene según el valor pero como está cambiando está generándose continuamente entonces al final me me desordena toda la información donde los en el camino puede usted ir buscando qué aplicaciones puede tener bueno vamos a ver ahora vamos a poner voy a vamos a dejar el último promedio y pongamos el general porque el general lo que quiero es que me aparezca el relleno de la celda entonces seleccionemos todo lo que es ahí donde están reprobado aprobado o insuficiente que en general seleccionemos formato condicional aquí si le vamos a poner nueva regla o le podemos poner administrar regla no hay ningún problema si queremos ponerle administrar regla pongamosle administrar regla no nos va a aparecer nada pero le decimos acá que queremos que nos muestre las reglas de esta hoja y cuando le ponemos eso ya nos aparecen todas las reglas que tenemos si nos aparece acá entonces ya le ponemos nueva regla y hacemos lo siguiente vamos a aplicarlo similar similar o sea con las condiciones que teníamos aplicar únicamente a las celdas que contenga la segunda opción primero vamos a buscar el de aprobado entonces le vamos a poner valor de la celda acá vamos a cambiarle porque le vamos a decir que sea igual a porque es un texto ¿verdad? igual a entonces ponemos aprobado no importa si es ¿cómo se llama? mayúscula minúscula no es sensible a eso lo que si va a ser sensible o es sensible es para la ortografía si usted pone aprobado con V y aquí lo tiene como debe de ser entonces ahí si le va a dar problema pero si lo ponen mayúscula en minúscula no tenemos problema ahora nos vamos a formato pero hoy el formato se lo vamos a aplicar a la celda entonces de fuente nos cambiamos a relleno como sería acá el de aprobado entonces le vamos a dar un color verde voy a buscar otro verdecito suave para que no para que se logre ver el texto o se logre ver bien si no se me va a perder le doy a aceptar le doy a aceptar y vean como le dimos ahí modificar entonces me aparece la opción aplicar le doy a aplicar ahí está ve justo me marcó las dos como el relleno de celda entonces me marca las dos que están aprobadas vamos a la siguiente nueva regla otra vez celdas que contengan valor de la celda igual a ahora que vamos a poner reprobado reprobado formato siempre en relleno hoy va a ser amarillo hoy si le puedo poner este amarillo porque como es el fondo le doy a aceptar aceptar y para no salirme aplicar y ahí me aplicó ya ya tengo color verde la celda que es aprobado color amarillo la celda que son reprobados hoy solo me queda donde aparece insuficiente nueva regla celdas que contengan valor de la celda igual a y acá insuficiente formato ya estamos en relleno y aquí voy a darle otro un rojo más suave para que se logre ver aquí no lo puedo poner muy duro porque no se va muy fuerte ahí más o menos aceptar aceptar aplicar y ahí está ya vi que me funciona entonces lo doy a aceptar acá y con F9 se solo presiona F9 y ahí está cambiando eso es lo que le digo y esa es la la idea de poner el aleatorio para que ver para que vean que si se está cambiando está cumpliendo los diferentes criterios entonces ya aplicamos reglas para las notas y para el estado en general ya solo nos va a quedar uno pero ahí me avisan ustedes si estamos bien o se quedaron entonces asumo que estamos bien seleccionamos la última el promedio seleccionamos todas estas celdas donde tenemos el promedio nos vamos a ir ahora formato condicional nuevamente nueva regla y ahora vamos a utilizar esta opción la que dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores entonces aquí pongamos esto le vamos a cambiar escala tres colores cámbienlo ahí escala tres colores y acá en los colores de acá abajo si quieren cambiémoslo algo que sea más fuerte este sí le voy a poner este rojo quemado este le voy a poner el amarillo amarillo chiltota y este le voy a poner color verde así que se vea bien esos son los tres colores que estamos definiendo porque va a ser una escala y vamos a cambiar esto de acá pero vamos a ponerle número porque ahí le va a aparecer percentil o valor más bajo o valor más alto aquí número número estos tres hay que cambiar mínimo punto medio y máximo porque son tres valores los que hay que colocar donde está mínimo número cero punto medio número bueno aquí podemos poner el uno porque desde uno se comienza no estamos desde cero uno aquí le ponemos cinco que es el punto medio y aquí le vamos a poner diez así uno cinco y diez todos estos que tienen tipo tiene que ser número 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 aceptar y ahí van a ver que les aparece eso que es lo que hace esta regla lo que hace es que me genera un color en escala que mientras más se acerque a uno va a ser bueno va a ser más rojo cuando llegue a uno si llegara a uno ves así como este miren uno punto tres es lo que está más acercando a al color que le dimos que todavía le falta punto dos punto tres menos para que sea totalmente rojo cuando llegue a cinco así ves aquí me apareció este está caballito el color que le seleccioné y cuando llegara a alguno que aparezca con diez aquí está este que es nueve es el que se está acercando más al color que le habíamos puesto entonces este es una es una es una degradación una degradación que se va dando según el valor que tiene ahí desde uno que es el valor menor cinco que es el punto medio y diez que es el valor mayor y así es como va cambiando la intensidad del color de esos tres que están ahí ahí hemos aplicado formato condicional texto formato condicional relleno formato condicional con tres colores en degradado ahí va a ser ahí van a ir cambiando dependiendo de cómo estén los valores me les funcionó sin problema ¿qué es el valor? y el último el último que vamos a hacer acá es con con iconos este es con iconos no vamos a poner en ingreso total me dice aquí cantidades mayores a cinco mil que me aparezca esta esa flechita para arriba cantidades mayores a dos mil que me aparezca este triangulito amarillo y para cantidades menores o iguales a dos mil que me aparezca esa esa x ahí entonces vamos a seleccionar todos los valores que están en el ingreso total eso seleccionamos porque ahí vamos a poner el formato formato condicional nueva regla y en este mismo que ya acabamos de utilizar nos vamos a quedar solo que aquí buscamos donde dice conjunto de iconos que es el último que está allá conjunto de iconos y acá vean tenemos todos estos no importa cuál sea puede ser este mismo que tienen acá no importa después se ubica con cualquiera de estos pero si ustedes bajan más van a ver que hay uno que hay cuatro y otro que tiene cinco iconos tienen que escoger tres porque solamente son tres criterios y aquí es donde los cambiamos ven cada uno de ellos aquí tenemos el primero me dice que sea esta flechita verde aquí está este donde está el círculo amarillo me dice que sea un triángulo donde está el triángulo aquí está y la última que sea esta x vamos a buscarla aquí está pues sí ya están los tres iconos que nos piden luego vamos a la parte esta donde están los criterios me dice cuando el valor es mayor o igual o mayor dejémoslo mayor o igual y esto lo vamos a cambiar también porque no tiene que ser porcentual sino que número número así como lo hicimos en el anterior número y número valor de este cuánto va a ser cinco mil cuando sea mayor o igual que cinco mil me va a aplicar esto y cuando sea mayor o igual que dos mil ¿eh? y aquí automáticamente me pone cuando sea menor que dos mil y mayor o igual que dos mil y ahí el otro por defecto me queda que es lo último le doy a aceptar y ahí les tiene que aparecer todos los iconos a ustedes a la parte ahí al principio de cada uno de ellos les aparece el icono es que no hay no hay mayor complicación con ese está muy bien ¿verdad? va ok entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a pasar el archivo del otro tema igual si hay alguien que se me haya quedado ahí de repente avisa hay alguna consulta todavía con la con el formato condicional esto hay más opciones ¿verdad? pero creo que ya les había comentado ustedes ustedes lo van a ver en el siguiente módulo en el intermedio lo van a ver ya con fórmulas aplicando fórmulas o funciones entonces ya van a ver como la parte avanzada ya no van a ver esta que es más básica sino que van a ver más la parte avanzada bueno si no hay consultas entonces solamente una pregunta con respecto a la fórmula anterior al cuadro anterior cuando seleccionamos ingreso total ahí van a aparecer las imágenes si en caso así así es sí así tiene que aparecer por ejemplo este todos los que son mayor a 2000 tiene que aparecer este signo el del siempre y cuando no llegue a los 5000 ¿verdad? porque arriba de 5000 entonces aparece este ícono de la flechita verde por ejemplo acá este 5474 entonces este tiene que ir con este ícono este de 7428 también este como está arriba de 2000 pero abajo de 5000 está con este triangulito amarillo y todo lo que esté debajo de 2000 aquí está tiene que aparecer con este ícono que es la X así es como tendría que aparecer igual ustedes pueden cambiar los íconos o pueden cambiar los valores o sea los criterios que están poniendo una pregunta perdón es que veo que que ay a mí me pareció diferente pero en el sentido de que los números se me desaparecieron y solamente me aparecieron las imágenes pues porque ha de haber hecho esto mire vamos a ver me voy a posicionar acá me voy a poner administrar vuelve a hacer la administración y de seguro que le puso chequecito a esto donde dice mostrar íconos únicamente si le puso eso ahí le va a aceptar entonces ahí le aparece solo eso ¿verdad que eso había hecho? ¿verdad que para andar de traviesa ya lo había borrado? no pero ya ya lo ya lo ya lo ya lo dice normal ok vale vámonos una otra pues vámonos entonces ahora aquí administrador de nombre ¿qué son los administradores de nombre? miren esto les va a servir a ustedes para un montón de cosas pero para para que ustedes lo puedan aplicar tienen que estar así bien bien empapados de cómo funciona para qué funciona cómo aplicarlo cuándo aplicarlo y todo eso aquí tenemos una un cuadro sencillo un cuadro sencillo donde vamos a hacer a aplicar nombres o administrar nombres hay varias formas para aplicar un nombre o como para asignar un nombre ese nombre usted se lo puede asignar a una celda o a una serie de celdas debe de cumplir ciertos criterios o características para que lo haga dentro de alguno de ellos es que no me puede poner usted letras y números es decir digamos que usted le quiere poner a una a una celda un conjunto de celdas este nombre o uno no me lo va no me lo va a permitir excel ¿por qué? porque me está mezclando letras y números que podrían ser la referencia a una celda o sea nosotros nos estamos acostumbrados a ver a, b, c, d pero acuérdense que hay un montón de columnas y llega hasta la x, d, f ¿verdad? entonces esto de hecho existe esta celda el taseo de uno entonces por eso es una de las cosas que no puede ser mezclar dos no me le puede poner usted espacios digamos si yo quiero poner el nombre que tengo acá sueldo base yo no puedo ponerlo así porque no puedo dejar espacio entre las palabras si yo quiero poner la palabra toda sueldo base entonces tengo que ponerle eh guión bajo tengo que unirla o sea tiene que ser una sola palabra eso lo que me hace el guión bajo es que me está separando ¿verdad? pero en realidad no porque me separe la palabra sueldo y base y no se vea toda unida pero en realidad ahí es una sola edición que tengo porque no hay ningún espacio entonces esas son de las cosas que usted debe de tomar en cuenta ok ahora lo que vamos a hacer es y casi nos vamos a ir quedando con esto primero como ya les dije como aplicar un aleatorio vamos a hacer esto pongamos igual aleatorio punto entre aquí nos va a servir para lo que acabamos de ver pongámosle que sea entre 350 coma 650 entre esos dos valores 350 hasta 650 y después eso lo copiamos para abajo hasta el empleado 7 y ahí acuérdense que eso va a estar cambiando y son diferentes valores los que tenemos todos nosotros ok ahora vamos a aplicar y aquí nos vamos a acordar un poco lo que ya anteriormente hemos estado haciendo de aplicar las referencias referencias absolutas entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es que le decimos que esto va a ser esto va a ser igual a esto por esto ¿verdad? y ahí nos va a dar ese es el valor para este pero como yo aquí quiero copiarlo voy a copiar para abajo entonces aquí le voy a hacer la referencia absoluta para poderlo copiar para que no se me cambie este de acá le voy a poner aquí el signo de dólar al 4 y aquí yo ya puedo copiar para abajo ahí está ahí está la fórmula la primera la que tienen que poner arriba pero si yo quiero copiar para acá no me va a funcionar ¿verdad? entonces vamos a hacer lo siguiente esto también lo van a ver en detalle en el otro en el otro módulo pónganle la referencia absoluta antes de la columna de la C entonces tiene que ir el signo de dólar se lo ponen antes de la C y antes del 4 pónganselo ahí y ya teniendo eso entonces sí ya podemos copiar para abajo nuevamente y después copiamos a la derecha y ahí tenemos ya todos los valores que son los que tienen que llenar ahí está nuevamente la fórmula por si todavía no la habían hecho o si no la copiaron es la única forma que van a hacer y de ahí eso lo copian para abajo y después a la derecha entonces el sueldo líquido aquí sería igual sería igual al sueldo base menos los descuentos que tenemos ahí ¿verdad? como vamos a aplicar función entonces le ponemos que esto va a ser igual sueldo base hacemos referencia a esta a esta celda que está ahí menos la suma de todos estos descuentos y ahí eso es lo que corresponde este alis este la renta y este la fp cerramos la función ahí y nos quedaría la fórmula así para que luego solo copiemos para abajo ¿ves? ahí copiamos para abajo y ahí lo tenemos así ok hoy viene lo siguiente nosotros queremos hacer los totales acá como normalmente lo hacemos es que nosotros le decimos que esto va a ser igual a la suma esto no lo hagan ustedes suma de todo esto esa es una forma de hacerlo o que vengan ustedes y se vayan a la autosuma y como están todos los números contiguos lo selecciona de una sola vez pero no vamos a hacer eso vamos a hacerlo de otra manera mediante el uso de nombres que vamos a asignar y eso ¿dónde lo vamos a asignar? lo vamos a asignar aquí vamos a ponerle a toda esta vamos a seleccionar todos estos valores que están acá del sueldo base desde el empleado 1 hasta el empleado 7 hay diferentes maneras como les dije de asignar nombres voy con la primera y acuérdense lo que les voy a decir lo hacemos desde el cuadro de nombre que está acá este que está acá donde aparece la C5 me posiciono ahí y le voy a poner sueldo solo solo sueldo pongámosle le damos enter si ustedes se van a cualquier otra celda la que quieran regresan acá al cuadro de nombre le van acá le va a aparecer sueldo ahí le aparece sueldo y ya le queda marcado esto que está acá ahí está marcado la otra es que va a ser a esta también entonces vamos a seleccionar esto y le vamos a aplicar aquí a este como este porcentaje corresponde al seguro entonces le vamos a poner is vamos enter y ya nos debería aparecer los dos is y sueldo que son los dos que tenemos esa es una manera de cómo aplicar un nombre a las celdas otra nos venimos acá a la parte de la de la pestaña de fórmulas pestaña de fórmulas administrador de nombre y le va a aparecer aquí esto en donde ya están los dos primeros nombres asignados le vamos a dar en nuevo y ahora le vamos a poner renta es el que sigue renta este mañana le voy a explicar lo del ámbito y acá nos vamos a esta flechita que está acá y seleccionamos todo esto que es todo lo que va abajo del 10% nuevamente acá aceptar y ya tengo los tres is renta y sueldo y después el último solo le ponemos nuevo el nombre que le vamos a poner aquí va a ser líquido hacemos referencia a todos estos valores y le damos aceptar y ahí tenemos cuatro nombres ya is líquido renta suelo le damos cerrar y eso ya va a quedar ahí grabado ok por el momento guarden el archivo ahorita hasta donde hemos llegado y mañana vamos a seguir con este mismo si se me quedaron solo necesito saber si hay alguien que me quedó que me pongan ahí en el chat si se quedó y así lo hacemos nuevamente mañana son cuatro nombres los que hemos asignado ahorita sueldo no cinco is renta afp líquido son los nombres que hemos asignado mañana vamos a ver cómo es que se aplica parece bueno igual si alguien se me quedó me avisa mañana y lo retomamos por el momento llegamos hasta acá y nos vemos si Dios quiere el día de mañana José no se preocupe entonces mañana lo vemos mañana lo vemos me acuerdo tempranito entonces para volverlo a hacer y me dice dónde dónde se quedó ok pasen feliz noche entonces nos vemos mañana gracias gracias igual y mucho no se preocupe Gracias.